Hola amigos, en este video les voy a dejar una receta de terrenos de coliflor para que la preparen, queda muy bueno. Bueno, primero la vamos a poner a hervir con poquita agua y sal. Voy a dejar hervir unos 20 minutos nada más. Bueno, y como ven la coliflor ya está cocida, que la vamos a sacar y la vamos a escurrir para poderla preparar. Bueno, ya pensamos cómo la vamos a hacer, la vamos a hacer en terrenos. Para eso le voy a poner poquita harina. Le voy a agregar 3 huevos. Con la ayuda del machucador lo vamos a aplastar para que quede bien batido. Y eso lo vamos a dejar en esta consistencia. Como el aceite ya está caliente, vamos a empezar a hacer las tortitas. Le vamos a ir poniendo de a poquito y con la misma cuchara la vamos a aplastar que quede como una tortita. Y las vamos a dejar en el aceite que queden bien doradas para poderles dar la vuelta. Miren, aquí le vamos a dar la vuelta para que vean que ya quedó bien dorada de este lado. Aquí ya las vamos a sacar y las vamos a poner en estas servilletas para que absorban la grasa. En el mismo aceite donde doramos los torrenos vamos a guisar la salsa. Como ya tengo la salsa aquí hirviendo, le vamos a poner unos pedazos de brócoli. De brócoli. De coliflor que ya teníamos hervida. Aquí los vamos a dejar hervir unos 5 minutos nada más. Como ya pasaron los 5 minutos, le vamos a poner los torrenos aquí a hervir. Después de que se los ponemos también lo vamos a dejar hervir otros 5 minutos. Ya estuvieron, aquí los vamos a apagar. Y así es como quedaron los torrenos, aquí los vamos a servir.